La Comisión de Ordenamiento Territorial se reunió en la ciudad de Medellín para revisar los esquemas asociativos territoriales en el país. El senador Eduardo Emilio Pacheco recordó el avance que se ha hecho desde la Comisión de Ordenamiento Territorial con estas regiones asociativas de participación, para que en el Plan Nacional de Desarrollo se armonicen proyectos afines en beneficio de los municipios y se puntualizó por el congresista antioqueño Santiago Valencia las coincidencias culturales. La dinámica entre el Departamento de Córdoba y el Departamento de Antioquía es toda. Tenemos además dos, en el caso de Antioquía, dos subregiones supremamente importantes para nuestro departamento que comparten no solamente frontera con el Departamento de Córdoba, sino cultura. El gobernador de Antioquía, Luis Pérez, exaltó la importancia de trabajar en las áreas metropolitanas, regiones y provincias, mientras el director de la área metropolitana de Medellín, Eugenio Prieto, pidió la reducción de las motocicletas como el tercer agente contaminante. Cualquier modelo de esquema asociativo territorial, sea una RAP, sea una área metropolitana en las conurbaciones o sean provincias administrativas y de planificación, lo que estamos diciendo es que es muy valioso para generar más competitividad, pero también sostenibilidad, inclusión y equidad. El legislador Feliciano Valencia apoya la asociatividad, pero recordó la importancia de no excluir a los indígenas, campesinos y afrocolombianos. Mientras la gobernadora de Córdoba enumeró lo necesario de trabajar en equipo para los departamentos. Yo en las propuestas que aquí se plantearon el día de hoy escuché la asociatividad de municipios, de provincias, pero no escuché las entidades territoriales indígenas y afrocolombianas que también son reconocidas en la constitución política de Colombia. La gente de Córdoba estudia Medellín, la gente de Medellín va a pasar los fines de semana a Coveñas, a Montería, a las playas del Golfo de Morrosquillo. Realmente lo que hay es una unidad territorial, unida por ecosistemas, por la ciénaga de Ayapel, por el nudo de Paramillo y otras problemáticas como la convivencia al orden público. El presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial anunció que desde el Congreso se seguirá apoyando estas asociaciones de avanzada para las regiones. Estamos dándole posibilidad a las regiones que se autogobiernen, que tengan voz, que se puedan construir desde la región hacia el centro del país.